¿A qué les parece si nos vamos al clima? Ya está con nosotros, listo y preparado, Héctor Magaña desde el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Vámonos con él. ¿Cómo va a estar el clima? ¡Adelante! Clima Muy buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández y bueno, vemos algunas gotas ocasionales todavía en algunos sectores de la ciudad. El día de hoy irá disminuyendo esto y veremos nubes y sol en el transcurso del día. Probablemente alguna lluvia aislada que se dé hacia lo que es la tarde y veremos también alguna actividad eléctrica. Bueno, las temperaturas serán cálidas y si usted hace planes para el fin de semana disminuirá un poco la precipitación y veremos el sábado nada más nubes y sol. Sin embargo, el domingo podríamos ver alguna lluvia aislada que se pueda dar hacia la noche. Creo que tenemos dos ondas tropicales que están pasando, una sobre Guerrero y otra en Líguez, arribando a la península de Yucatán. Vamos a traer a lluvia en la parte sur y sureste del país y una línea de baja presión sobre la parte de Roquena, Sierra Madre Occidental, donde veremos algunas lluvias. Eso es lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Héctor Magaña por esta información.